¿Cómo están mis queridos YouTubianos? Alexis. Yo sí lo mato a este ****, yo sí lo mato. Suscribirse, campanita, recomienden el canal, recomienden los videos y hoy nos vamos a ir de camping otra vez. Recuérdales Alexis nuestros múltiples videos que tenemos yéndonos de camping en nuestro Thor Motor Coach Vegas 27.7, por favor. Está impresionante. Así llegan, en este arman el moro. Piquenles si quieren ver sus videos, pero esta vez nos damos de camping hasta Santa Bárbara, California, pero hoy voy a estrenar por primera vez mi Kurt Rambler Flat Toeing System, que es prácticamente para conectar la Bronco en la parte de atrás del RV y jalarla con nosotros para que cuando lleguemos a Santa Bárbara, podamos poner el camp, o sea, set up camp le llaman, o sea, que el motorhome esté puesto como tiene que estar, con los estabilizadores, las extensiones salidas y tengamos movilidad a donde vamos y nos podamos mover en un coche. Así que, Kurt, me hizo el favor de mandarme este Towing System. A ver cómo nos va. Se va a poner bueno, mano. ¡Boom! Irán nomás. Ahí está el poderoso Thor Motor Coach Vegas 27.7. Pero vean nomás, esta es la extensión. Ya saben, como ya saben, esta extensión se sale y es la sala, y esta extensión se sale y es la recámara principal. ¡Oh, qué chulada! Pero vieron nomás, la poderosa First Edition Bronco con el sistema Incrementador de Towing de Kurt Rambler. Este cable eléctrico conecta la direccional para que cualquier direccional que yo ponga en el camper se prenda también en la parte de atrás de la Bronco. Ok, deja, pongo mi direccional. ¡No, no, no! Hay que agarrar los descuidados. Entonces, cuando ponga direccionales, pues están conectados por ese cable eléctrico. ¿Verdad? ¡Ay, mate, güey! ¡No! Se conecta del Towing Hitch hacia estas partes que ya viene habilitada la Bronco con esta defensa especial, porque es la First Edition. Y así es como nos vamos a llevar la Bronco conectada al RV. Así nomás, papá. Chulada, ¿no? Necesito uno de esos. This is the first time que jalamos la Bronco y como que nos da un poco de nervio. ¿Cómo vas, amor? Me dice Heidi, ¿por qué si la desconectamos y me voy manejando atrás de ti? Pues no, o sea, el chiste es usar el sistema de Kurt. Tenemos que aprovechar. Porque si no, ¿para qué lo tiene uno? Pensar correcto es lo que hago. Heidi está de cinematógrafa. That's amazing. ¿Cómo me veo de trucker? Así, cañón. Me hace tu elemento. Ay, cosita, mi vida. Estamos parando porque en este momento está empezando el partido México-Argentina. ¡Sí! Déjenme conecto rápidamente. ¡México-Argentina, bebé! ¿Cómo se lo decimos, señor? Oh, nice. Miren cómo se ve. Miren, miren. Allí en la cámara de atrás. Ahí está. Chulada. ¡Qué moderno todo! Un poquito de tráfico rumbo a Santa Bárbara. Pero vamos bien. La bronco se está comportando bien. Y mira nomás. México-Argentina, papá. Qué decepción. No me lo esperaba. Ahí nomás. Y la kiwi. ¿A quién nomás, kiwi? Te aguanta, Argentina. La concha es su madre. Es muy tímida. Es tímida, pero me dijo ya que él iba a México. No le creas, compadre. No le creas. No le creas. No le creas. Vamos muy bien. Estamos echando gasolina ahorita. Entras como... Aquí vale. Estamos cargando gasolina. Kiwi. Hola, kiwi. Aquí estamos cargando gasolina. Y eh... Primera vez que checo cómo va el Kurt. Padrísimo. Increíble. ¡Abuloso! ¡Es genial! Pusieran lo que quieran, eh. Pero manejaran las costas de California... Chulo. Llegamos a este campsite que está en Santa Bávara. Se llama Paradise Campground. Y pues está bonito. Está grande. Ahí pusimos el poderosísimo Vegas. Entre estos dos árboles muy bonitos. Ahí está la Bronco ya desconectada. A los que les encanta. Juegan, corren. Están libres. México perdió 2-0 contra Argentina. Pues muy... Mala onda, la netita. Veníamos en el camino viendo el partido y pues sí. Sí pegó, eh. No nos... No nos encantó el resultado. Pues qué cómodo porque uno pone el camper. Y ya tiene la movilidad aquí en la Bronco. En la Bronquito. Que tanto amamos la Bronquito. Ya tenemos movilidad para ir al pueblo de Santa Bárbara. Que está a 18 minutos. Entonces hacemos el setup camp ahí en el bar. En el Paradise Campground de Santa Bárbara. Y ya nos vemos toda la familia en la Bronco. Para irnos a desayunar. ¿Estás picado? Sí. Sí. ¿Estás picado? Sí. Calienten esa plancha que vengo muerto de hambre. Ya es de noche en el campsite. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! El cielo se ve todavía bonito. ¡Qué nochecita! Pero aquí está el awning de nuestro Thor Motor Coach. Prendido. El techito que sale y la lucecita. Y vamos a prender ahorita la fogata. Junto a una fogata asando maliciosos viscos. ¿Se llaman malvaviscos vos? Vamos a ver cómo va con la fogata. El RV aquí se maneja todo el RV. Aquí se maneja, por ejemplo, se prende y acá full intensidad. Ah, ¿verdad? Ya vieron qué padre. Ese botón dispara nuestras armas nucleares. Entonces, ¿qué botón me sirve un late? El otro señor. Este es el home. Aquí te dice los tanques de agua fresca. No puede ser que se esté vaciando tan rápido el tanque de agua fresca. No puede durar mediodía. Los sliders, etcétera. El aire acondicionado. Las luces que son dimeables. Y no nomás... Eh, babá, ¿vieron cómo se dimea? Vámonos, ¿no es que no? ¡Guau! ¡No puedo creerlo! Ya les enseñé el RV varias veces, ¿no? Miren, esta es la recámara principal. Este slider es el que se extiende. Aquí está el baño. Que está bastante bonito. Chulo, la verdad. La cocina. Este slider se empuja. Ahí está el bunk bed que les estaba enseñando sin luz. Y yo voy a hacer este sillón. Lo voy a acercar. Me voy a dormir. Ahí está la cabina para manejar. El comedor. Ah, supongo que podría vivir aquí. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo dormiste? Así de bien. Así de bien durmió. Ay, qué bonito, mano. Miren cómo despierta uno en los campsites. Absoluto silencio. Absoluta paz. Todo increíble. Ahí está el poderosísimo Thor. Están los extenders, ¿vieron? Este extender es el de la sala. Y ese extender de ahí atrás que se ve, este, es el de la recámara. Y dale con eso. Qué bonito el Vegas, la neta, eh. Es bellísimo. Bonito. Vamos a ver qué nos espera el día de hoy. Como dirían por ahí los poetas urbanos. Vamos a ver qué nos depara el destino. ¿Cómo que el flore es lava? El flore es lava. El flore es lava. Lo de lava. Uy. Ay, hueso. ¿Quiere decir que no podemos pisar el piso? No estoy en edad. No estoy en edad. Me voy a romper un hueso. Es inevitable. Me lo va a romper. Ahí voy. El flore es lava. 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 Así ponen el Kurt Rambler, el Rambler flat toe device para jalar la bronco. Primero lo ponen aquí en el hitch del trailer, del RV. Luego doblamos esto hacia acá. Sacamos este pin. Esto lo doblamos para que se acerque. Ahí. Se pone el de seguridad. Así, hacia abajo. Luego nos vamos al otro y hacemos lo mismo. Ahora lo que hay que hacer es seleccionar adentro de la bronco, flat toeing. Porque si no le ponen flat toeing adentro de la bronco, se puede lastimar la dirección. En el menú nos vamos a ir a settings, neutral toe. Neutral toe enable. Perfecto, ahí lo queremos. Y ya está. Como una medida extra de seguridad. Que esto va aquí. Esto va acá. Y ahora este tiene que ir cruzado, es por cierto. Y luego tenemos que conectar los cables eléctricos que van a hacer, que van a replicar las direccionales del RV. Se van a replicar en las direccionales de atrás de la bronco. Esta instalación eléctrica yo la hice después. Que sí, toma un poco de tiempo, pero es muy divertido. La verdad, no voy a mentir. No lo aprieta el cofre, así que está en perfecto estado. Este se conecta, esta cosita aquí viene lista para que se conecte directamente el cable. Ahí está. Ahora por seguridad, una voltecita, otra voltecita, una voltecita y otra voltecita. Y aquí lo voy a conectar. Ahí está. Ya está. Ya quedó conectada. Así que ahora sí, vamos a la casa, rapá. Ya llegamos de nuestro viaje a Santa Bárbara. El RV se portó muy bien. Primera vez que jalamos la bronco detrás del RV. Y la verdad es que sí se siente medio... A la larga te acostumbras. Como que no me empujen, no me jalen. Pero bien. El sistema de Kurt trabaja muy, muy bien. Es muy seguro, la verdad. Y la pasamos muy bien. Gracias por ver... Ya cabrón, hable bien. Gracias por ver el video, por recomendar el canal, por recomendar los videos. Por darle click a la campanita, suscríbanse y nos vemos en el próximo. Esto fue nuestro viaje a Santa Bárbara jalando el labronco con el Kurt y bla, bla, bla. ¿Qué más tengo que decir? Ay, Jaime. De menos que a ti ya se te ve el avión. Suscribe. ¿Qué? Suscribe. Suscribe y... Clique en la campanita. Dígame, amor. No. Dígame, amor. Hoy estamos en la edad que le caigo mal. Ya valió madre, ching. ¿Qué te extraña mi actitud, papá? Si lo aprendí de ti. Bueno, ni pego. Chau.